Y como lo anunciáramos ya hace un momento, la señora de Guirjol no va a tener ahora la gentileza de hablarnos en este caso de bebidas, ya que nuestra sección se llama coctelería. Y la primera pregunta es, señora, ¿cuál es la bebida típica de su país? El café y el té son distintamente las bebidas que más se toman en Indonesia. En realidad ambos son importantes productos de exportación de mi país. Como algunos amigos de la cancillería dicen que 10% del café que consume en la Argentina proviene de Indonesia. Espero, sin embargo, que si no es más, que pronto lo sea. Que lo sea a breve tiempo, ¿no es así? Señora, ¿cuál es su hobby y predilecto? Como ama de casa me gusta cocinar y en mis momentos libres prefiero la lectura de novelas y también bailar tantas actividades en Indonesia. Qué lindo. ¿Se ha aclimatado ya en nuestro país? Su esposo dice que sí. ¿Usted ahora qué nos cuenta? Sí, ya ha aclimatado. No tenemos ningún problema con el tema. Perfecto. La señora de Virujo va a tener la gentileza de hacernos ahora un cóctel típico de su país. Por eso le pedimos, señora, que cuando usted lo desee... Si, el señor va a tener la gente, tres cucieras de cacé. Tres cucieras de cacé. Tres cucieras de azúcar. en una medida de agua muy caliente y jugo de un limón porque estamos en infierno hacemos un corte tipo ponche cuando estamos en el serano utilizando hielo hielo, claro, por supuesto es decir que esta receta entonces puede hacerse tanto con agua fría como con agua caliente perfecto, es decir que podemos ingerirla tanto en verano como en invierno bueno, y una vez más yo soy un poco quien detecta todos estos gustos de distintos países y las invito a las señoras a que lo hagan conmigo por eso es que si alguna de ustedes gracias señora se interesa por el cóctel que nos acaba de realizar la señora Huirrono no tienen más que pedirlo aquí como de costumbre también a este panorama hogareño que es el suyo señora y donde nosotros le enviaremos la receta que usted nos solicite señora, muchas gracias y es este brindis entonces como lo hacemos habitualmente también dedicado a las personas que habitan este suelo y que son de su tierra de Indonesia gracias y como es habitual también con el exquisito gusto de usted en este caso realmente decimos que es delicioso gracias 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 gracias